Donde me digas voy, donde quieras estoy Eres la única que mueve mis sentidos, por eso te quiero Eres mi oración, oye tú eres mi sol Cosita linda tu sonrisa me transforma y me lleva al cielo Por tus ojos me muero, daría la vuelta al mundo entero Tú eres la razón de mis cuentos Doy gracias al cielo por poder quererte Como yo te quiero Sueño, tú eres mi sueño, hay que nadie me levante Y entre mis sueños yo quiero enamorarte No soy tu dueño, solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte Grupo doble doble sentido No te me digas voy, donde quieras estoy Eres la única que mueve mis sentidos, por eso te quiero Eres mi oración, oye tú eres mi sol Cosita linda tu sonrisa me transforma y me lleva al cielo Por tus ojos me muero, daría la vuelta al mundo entero Tú eres la razón de mis cuentos Doy gracias al cielo por poder quererte Como yo te quiero Sueño, tú eres mi sueño, hay que nadie me levante Y entre mis sueños yo quiero enamorarte No soy tu dueño, solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte Sueño, tú eres mi sueño, hay que nadie me levante Y entre mis sueños yo quiero enamorarte No soy tu dueño, solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte Doble doble sentido No soy tu dueño, solo quiero abrazarte No soy tu dueño, solo quiero abrazarte